¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Belleza de Luna. Mi nombre es Idalia y quiero agradecerte por estar aquí acompañándome en este video. Si has llegado por primera vez a este canal, te invito a suscribirte y si te gusta mi contenido, a que me regales deditos arriba y compartas cada uno de mis videos. Así que sin más, empezamos con... Como ya se habrán dado cuenta por el título, este video es un historietam de cómo yo empecé a hacer videos en esta plataforma de YouTube y quiero comenzar diciéndoles que este canal no fue el primer canal que yo hice. Yo antes había hecho otro canal que se llama Oso Panda Peluche, algo así. Aquí se los voy a estar mostrando de este lado. Yo comencé haciendo estos videos porque miré en YouTube a algunas personas que hacían cosas de las que a mí me gustaba y me interesaba. Entonces, mis primeros videos, como pueden ver, es acerca de uñas, de técnicas de decoración para uñas y como pueden observar, solamente subí dos videos. Este canal lo perdí. Yo lo hice simplemente por hacerlo, no porque supiera exactamente lo que estaba haciendo o a lo que me estaba de alguna forma exponiendo o dedicando, se puede decir. Yo, como ustedes se han dado cuenta, los que me siguen desde hace tiempo, no tengo mucha facilidad de expresión, no tengo mucha facilidad de palabra. Me cuesta a veces concentrarme en lo que voy a decir. A veces quiero decir algo y simplemente no fluye. Entonces, bueno, siempre se pueden dar cuenta en este video que estoy mostrando yo cómo hacer la técnica de agua en las uñas. Y, bueno, no les voy a poner el audio. Ustedes les voy a dejar aquí abajo del canal el link a esos videos para que vean mis inicios, los primeros dos videos que yo subí que fueron de uñas. Yo comencé haciendo videos de uñas porque miré a una chica aquí en el canal que se llama Chio, Chio Niles. Aquí les voy a estar poniendo también su canal y abajo le voy a estar dejando el link. Ella ya no sube videos, tiene dos años que no sube videos. Entonces, yo, gracias a ella, ella fue como la persona que me inspiró a hacer estos videos. Pero luego yo dejé de hacerlos porque a veces la gente es bastante cruel en sus comentarios y nos toman en cuenta muchas veces que es la primera vez que lo haces, que no tienes experiencia y que todo conforme lo vayas haciendo es como vas a ir agarrando experiencia. Entonces, fue muy criticado que pues no me expresaba bien, que la música estaba muy alta, que la calidad de mis videos era mala, etc. Entonces, era una... yo me acuerdo que lo estaba grabando con un celular de los primeros que empezaron a salir con cámara. Entonces, pues, no exactamente los primeros, pero de los más chiquitos, ya no tan grandes. Entonces, pues la calidad obviamente no era la misma. Después de eso, yo dejé de hacer videos, nomás subí esos dos y ya no volví a hacerlos. Con el tiempo, empecé a seguir viendo videos en el canal, en el YouTube, en la plataforma de YouTube y encontré videos de maquillaje que también es una parte de las que... una parte del mundo que a mí tanto me gusta. Lo que es el maquillaje, las uñas, el cabello, la ropa, los zapatos, todo esto. A mí me apasiona demasiado. Entonces, cuando yo miré a esta chica haciendo esos videos, yo dije... A mí también me gustaría hacerlo. Me encantaría poder transmitir un poquito de lo que yo sé. Lo que yo todavía en ese tiempo no había... Ya había estudiado, pero no tenía mucha... ¿Cómo se puede decir? No tenía mucha experiencia tampoco. Entonces, cuando miré, sí, a esta chica, Rosy My Michael, que también aquí les voy a estar poniendo su canal en pantalla y bajo este video también su link a su canal. Me imagino que todo el mundo que me mira aquí en el canal ya la conoce, saben de quién estoy hablando. Ella fue para mí la inspiración a hacer videos de maquillaje. El primer video que yo miré de ella fue un maquillaje donde ella se hizo un maquillaje fantasía, donde se hizo en la frente una... la figura de un encaje. Entonces, ella se puso el encaje y con un aerógrafo se empezó a poner la pintura y obviamente le quedó marcado el encaje en su frente, la figura del encaje en su frente. Entonces, me encantó ese video y dije yo, bueno, ¿por qué no? Yo también puedo hacerlo. Me encantaría intentarlo. Obviamente no a ese nivel porque era una inexperta, una novata. Apenas iba a empezar a hacer mis pininis en el canal, en esa área del maquillaje, porque pues en la de las uñas ya había hecho, aunque no había salido mi rostro, pero pues es un poco diferente hacer un video donde no sales tú o donde no hablas a un video donde se ve tu cara y donde tienes que estar hablando. Para mí hacer los videos hablando era una tortura horrible. Si se van a los inicios de mis videos en este canal, pueden mirar lo torpe que era al hablar. Todavía sigo siendo un poco o bastante torpe en mis expresiones, en mi forma de expresarme. Todavía como que no me acostumbro a estar hablando frente a la cámara. A pesar de tantos videos que he hecho, pero si ustedes se dan cuenta también en los inicios de mis videos, trataba de hacer todos mis videos con música. Yo sé que a muchas personas les gustan más los videos hablados que los videos en donde nada más se muestra lo que uno está haciendo, pero pues ya es preferencia de cada quien. Yo por eso suelo mucho hacer videos sin hablar, solamente con música, pero sí me han pedido que interactúe más, solo que se me dificulta un poquito, pero bueno. Después de que, después de lo de Rosy, después de encontrar a Rosy y que fue una de mis inspiraciones, también encontré pues a Kawaii Doll. Ella para mí ha sido una de las máster en el maquillaje. Ella una maestra espectacular, me encantan sus maquillajes, es divina, es muy bonita, es súper sencilla. Y ella también me inspiró muchísimo a comenzar a hacer los maquillajes, los videos de maquillaje. Empecé yo hace cinco años haciendo los videos y nunca fue mi intención como tomar algo, como un trabajo esto de hacer videos. Lo mío era más que nada como un hobby, como algo que me gustaba hacer y era un pasatiempo para mí hacerlo. Y pues, por esa razón lo hacía. Nunca lo miré como un trabajo, ni nunca lo he visto como un trabajo hasta la fecha. Además de que mis videos no son como tan llamativos, por la misma razón de que yo no tengo esa facilidad de interacción con el público. Y lo sé y lo entiendo y tampoco pues no es como que quisiera crecer tanto en este en este mundo de YouTube. Es yo lo hago más que nada por hobby porque me gusta. Qué padre, ¿no? De tener o de crecer muchísimo en el canal, pero bueno. Y pues, sin salirme tanto del tema, otra de las personas por las cuales yo también decidí y de las cuales prácticamente me enamoré de su trabajo es de Aurora. Ella, aquí les voy a estar poniendo también su canal, el link a su canal aquí abajito también de este video para que vayan y la vean. Aunque yo sé que todos ustedes la conocen y pues bueno, para mí ellas son unas maestras, ellas tres. Yo sé que hay muchas, muchas, muchas personas que se dedican a esto y que son de lo mejor que hay en el canal. Muchísimas más, más aparte de ellas, pero ellas son como con las que yo inicié y las que me motivaron a y las que me han hecho crecer poco a poco. También está Martín Catalogna, pero a él lo conocí hace poquito, relativamente, ahora como un par de años. Y las otras, las otras chicas como Rosy, Aurora y Kawaii Dol las conocí pues haciendo los videos hace como más de cinco años más o menos. Que es lo que yo tengo haciendo videos en este canal. Lo tomé un tiempo, lo hacía esporádicamente, después lo empezaba a hacer muy rutinario, muy, 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 muy a diario. Y debido a mis depresiones y eso lo dejaba y así. Estos años que yo he empezado a hacer, que empecé a hacer los videos, atravesé por situaciones muy difíciles y como que yo me refugiaba haciendo los videos. Me ponía y editaba, me la pasaba horas editando, buscando. Nunca he sido una buena editora, o sea, necesito, necesito, yo sé que si yo me, que si yo me concentrara o me dedicara en eso de la edición, sí lo haría porque me gusta. Pero necesito una computadora, programas, etcétera. Bueno, pero eso es quizás aparte, ¿no? De este video, que es el por qué o cómo comencé haciendo videos en el canal. Y pues así, mis amores, es como comencé yo, gracias a estas cuatro personas. Shio con, Shio Niles con lo de las uñas. Después, Kawaii Dol, Rosy My Michael y Aurora. También en otro, en otro, en otro video les voy a estar hablando sobre otras chicas que hacen uñas, de las cuales yo soy súper, súper fan. Que también son tres chicas, aparte de Shio. Que también se puede estar mostrando en ese video los, los canales de estas, de esas chicas que son las, una de las mejores, de las mejores que hay, este, haciendo uñas. Pero pues ahorita nada más estoy enfocándome en las chicas que me motivaron a mí a hacer videos de maquillaje. Y como inicié en este canal haciendo videos de maquillaje. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Es una pequeña historia sobre de cómo comencé. Espero traerles pronto otros videos de mis historias. Contándoles anécdotas de los videos que he hecho, de cómo me la he pasado, de cómo me he sentido, de cuántas veces quise dejarlo y no lo dejé. O lo medio dejé o semi dejé. Y luego lo retomé otra vez. Sin más, mis amores, me voy a despedir. Esperando que este video haya sido de su agrado. Les mando un super beso así de atronado. Estoy, como pueden ver, bastante cansada. Tuve que cortar este video porque me entró una llamada. Y duré casi dos horas hablando por teléfono. Entonces, estoy, se me notan los ojos. Los traigo súper rojos y súper cansados. Hasta una pestaña, miren, se me están despegando. Son las doce, son como las doce, no puedo ver la hora. Las doce treinta y siete. Las doce treinta y siete de la madrugada ya. Bueno, mis amores, estoy optando por empezar a grabar de noche. Así que es lo que voy a estar haciendo de ahora en adelante, grabar de noche. Porque si entro a trabajar, pues, en el día, ya no voy a tener chance de grabar más que de noche. Ahora sí, corazones hermosos, los dejo, me despido. Ya saben que si les gusta mi contenido, los invito a suscribirse, a que me regalen deditos arriba y a compartir el video. Sin más, un beso así de atronado. Cuídense, pártense bien, pásense lo mejor y hasta el próximo. Nos vemos. Adiós.